Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Proyectos Japan. Muchísimas gracias por estar en mi canal, muchísimas gracias por estar suscritos y si no lo estáis, pues por aquí debajo tenéis el botoncito de subscribe, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. En el vídeo anterior hablamos de cuánto costaba o cuándo me estaba costando a mí, mejor dicho, viajar a Japón. Ya vimos que la cosa podía ser muy variable. En este caso vamos a hablar del itinerario, vamos a hablar de qué ruta voy a hacer a priori, a no ser que luego cambie alguna cosilla, qué ruta voy a hacer por Japón. Bien, llego al aeropuerto de Narita, llego directamente a Barcelona-Zúrich-Narita y llego a Tokio, llego a Tokio y allí estoy cuatro días. Veremos que luego voy a estar cinco días más en Tokio, pero estos primeros cuatro días, principalmente estar en Tokio, veré algunas cosas de la ciudad que me he quedado con ganas de ver o que tengo ganas de volver a ver, por qué no, pero también voy a aprovechar para hacer algunas excursiones que en otros viajes a Japón pues no he hecho. En concreto tengo apuntados algunos sitios como por ejemplo Niko, que no he estado, Yoko Hama, que tampoco he estado y me llama mucho la atención, Yodaiba, ¿vale? El resto de días pues por Tokio, porque tengo intención de ir todo un día a esos sitios, el resto de días pues en Tokio visitando cositas que no haya visto, adaptándome un poquito a Japón porque hace mucho que no he estado y bueno, lo dicho. De Tokio me voy a Kioto, en Kioto estaré cuatro días. El primer día tengo intención de, bueno, pues de volver a visitar Kioto, es una ciudad que me gustó mucho y bueno, pues pulular por ahí un poquito. Luego tengo muchas ganas de ir a Nara, no he estado en Nara, he estado en Japón dos veces y no he estado en Nara, que la gente que va a Japón, una de las cosas primeras que hace es ir a Nara, pues yo no he estado, pues tengo intención de ir. Luego tengo ganas de visitar Harashiyama, el bosque este de bambú tan bonito, no sé si me va a dar para todo un día, pero seguro que encuentro alguna cosita que hacer ese día cerca de Kioto. Y luego también visitar el Templo Dorado, el Kinkaku-ji que hay en Kioto, que pues que no lo he visto y bueno, pues eso. Probablemente si me sobra tiempo, en alguna de estas excursiones estoy solo a mediodía o el primer día que es libre, vuelva a visitar el Fushiminari, la montaña de los Tories, porque es que es flipante y es una de las cosas que más me han flipado de Japón y de cualquier viaje que haya hecho. Es una cosa increíble, os lo digo de verdad. Pero bueno, estaré en Tokio, excursioncitas, en Kioto, excursioncitas, y luego me voy a Takayama, que estaré solo un día, en Kanasawa, que estaré dos días, y luego después de Kanasawa me voy a Nagano. Mucha gente hace Shirakawa Go, después de, bueno, entre Takayama, Kanasawa, Shirakawa Go, pero bueno, he estado mirando por internet, he hablado con gente, y bueno, pues he considerado que valía más la pena estar dos días en Kanasawa y luego ir a Nagano, que no estaré en Shirakawa, porque bueno, si veo que luego me he quedado con ganas de ir, pues ya volveré, o puedo modificar ahí en el momento, unos días antes me lo puedo pensar y modificar la ruta, ¿no? Pero bueno, lo dicho, después de Kanasawa me voy a Nagano, en Nagano estaré solo un día, quizá para más días, pues es una ciudad un poquito grande, pero bueno, al menos tengo una primera toma de contacto, que puede ser curioso. Y luego ya vuelvo a Tokio, de nuevo, vuelvo a Tokio y ya estoy cinco días, y aquí sí que no tengo absolutamente nada apuntado. Van a ser cinco días en los que voy a coincidir con mi amigo Alberto y con su chica, con Esther, y voy a quedar con gente que conozco en Tokio, tengo amigos allí, conozco gente por Instagram que están viviendo ahí, no los conozco en persona y quedaremos ahí, entonces esta última semana, que tengo un poco de libertad, aprovecharé para, bueno, pues para quedar con ellos y para salir al karaoke y para salir de fiesta o para lo que me dé la gana. Esa es la parte de relax, de no tengo nada que hacer, no tengo ninguna prisa, aunque vaya solo, así que, lo dicho, este es un poco mi itinerario. Se me ha olvidado comentar una cosa, que es que esto, mira, no lo tengo aquí apuntado, que es que el día 18 y 19 de mayo, coincide que estoy en Japón, coincide que estoy en Tokio, y es el Tokio Design Festa, lo apunto ahora mismo, que es el festival de arte independiente más grande de todo Asia, me enteré en el podcast de Yabai, dejaré también el enlace por aquí porque es un podcast muy chulo de un chico que vive ahí y bastante interesante, hace tiempo que no sube nada, pero os dejaré el canal de YouTube también para que le echéis un ojo, y subieron un podcast hablando de este festival y a mí me encanta la ilustración, me encanta el diseño y el arte en general, así que tengo que ir para allá. Así que, bueno, lo dicho, tengo pues prácticamente los primeros 14 días, 13-14 días un poco a tope, digamos, de cosas programadas y preparadas, y luego en los últimos días en Tokio, pues bueno, pues un poquito de relax, de estar con los amigos, y disfrutando y esperando ya, y bueno, seguro que caerán las fricadas, ir a comprar, ir a Kejabara, pues todo eso, todo eso que al final cuando vamos a Japón siempre decimos que no nos vamos a gastar dinero comprando chorraditas y al final siempre no gastamos, ni que sea un poquito. Este es el itinerario, y vosotros, ¿habéis estado en Japón? ¿Habéis hecho algún itinerario diferente? ¿Me aconsejáis que visite en este tiempo algo que pase cerca de lo que yo he dicho y que se me haya pasado? Porque es seguro, porque en Japón hay muchísimas cosas. Dejarlo en un comentario, yo lo leeré, lo contestaré, por aquí o por Instagram, también me podéis escribir. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!